Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Doña Felipa de los Santos es una de las tantas mujeres paraguayas que se levanta antes del sol para salir a batallar. Ella cuenta con un puesto de venta de yuyos frente a la oficina de la EDI y ahora por segunda vez fue víctima de los malvivientes. Pero hoy no se ve. Pero es que se me preguntó para la que ella y apotó no hay en la abuela de las gamas. La yacar не hay un poco más de una de las que usted o está. Con esta vez ni quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Pero ahora es que hay que hacer y con la oi mía. Hay que hacer para ir con la plata, mi pez y el almuerzo de las gamas, mi porque hay que hacer para ir con ellos. Hacer para ir con un solo. Pero bien, se me preguntó por qué se me ha hecho en el último mes de la deuda de las gamas. años años 6 años en agua pero con ángel de cura y la cara y o la pp la semana directo este ojo ese ala pp de oijando que ya rango y raro lento puse no si tengo la dirección la cara y bebé maiko esta cita como me envaite la dirección juega entero la cara y dejando que la policía se también es supercuente que la policía 8 puente up a dio un micrófono de yo pulen ya cana entonces va por algo por algo y te porque pp en tp viviando a venta en la caja la policía nacional llegó al sitio a tomarle la denuncia mediante la entrevista de nuestro medio